¿De verdad usted cree que la diferencia que hay entre el amor y la aventura es una cuestión de minutos o de años? No, hay amores que duran 10 minutos de aventuras que duran 14 años y siguen siendo aventuras. La vida tiene que ser intensa, no extensa. La vida tiene que ser, y en cualquier caso es, corta y por tanto tenemos que hacerla más ancha. Y si usted la ensancha fumando un poco, ¿qué importa que se quise tres minutos que son lo que dicen además los americanos? Entonces no. Fumemos.